El otro día le compré a mi hijo mayor un libro de los cinco, que yo supongo que aquí todo el mundo lo ha leído, y me quedé horrorizada. El libro ha cambiado, ya no hay textos descriptivos, solo son una especie de dibujos con textos de aventuras, y le pregunté, escribí a la editorial y me dijeron, es que nos hemos adaptado a los nuevos tiempos y a la capacidad de lectura que tienen los niños hoy en día. Me quedé preocupadísima. Es decir, no somos ni siquiera capaces de leer. Antes leíamos una novela, la leíamos dos horas, y al día siguiente la retomábamos y nos acordábamos de los personajes. Ahora, durante el tiempo que estamos leyendo nuestra cabeza, está conectada a la pantalla, y esto es dopamina y corteza prefrontal. Necesitamos potenciar la corteza prefrontal del ser humano del siglo XXI. ¿Significa que tengo que coger mi teléfono y tirarlo a la basura? Por supuesto que no. Significa que soy yo quien domino el dispositivo y no el dispositivo el que me domina a mí. Es decir, cada vez que yo cojo el teléfono, que se enciende la pantalla, algo está pasando en mi cerebro. ¿Y cuándo cogemos el teléfono? Fuera del plano profesional. ¿Cuándo utilizamos el teléfono? En dos momentos. ¿Cuándo uno está aburrido o cuándo uno está estresado? ¿Uno está escuchando una charla, está escuchándome hoy, está de repente, ¿quién no le ha pasado en estas múltiples entrevistas o sesiones por Zoom eternas? Y que uno se da cuenta que no es capaz de seguir el hilo de la conversación y su cerebro le pide el teléfono. ¿Por qué? Porque me estoy aburriendo, me estoy poniendo nervioso porque no me entero bien. Es decir, nuestro cerebro, ante el aburrimiento o ante el estrés, nos pide pantalla. Si esto lo hacemos también con los niños y con los jóvenes que sucede que no estás dejando a los niños aburrirse, y el aburrimiento es la cuna del asombro y de la creatividad, nadie ha descubierto nada grande en un momento de hiperestimulación, en un momento ajetreado. Unos vieron caer una manzana de un árbol, otros paseaban por los jardines de Atenas. Es decir, si tú quieres crear algo, si tú quieres que te pasen cosas buenas, necesitas ser capaz de frenar el círculo de la hiperestimulación. Y te tienes que empezar a aburrir, porque cuando tú te aburres o dejas que tu hijo se aburra, pasan cosas en el cerebro. Si tú no sabes gestionar el estrés y cada vez que te enfadas con tu marido, con tu mujer, y fijémonos, coges el teléfono, tu hijo te pone de los nervios, coges el teléfono, has tenido un problema con tu jefe, coges el teléfono, porque te alivia, porque fue diseñado para aliviar. Y conocemos los mecanismos que subyacen al tema, pero entonces ya no sé gestionar la ansiedad. Y, ojo, quien no sabe gestionar sus emociones en el siglo XXI lo pasa muy mal. Y si me vuelvo al campo de los niños y si me vuelvo al campo de los jóvenes, el que no sabe gestionar estos problemas acaba con problemas de tolerancia a la frustración. Yo siempre digo que darle a un niño un teléfono es como ponerle un minibar en su cuarto. Es decir, oye, que cada vez que tengo entres mal, puedes tomarte un chupito. ¿Por qué? Porque el cerebro se siente aliviado ante esa carga de estrés. Tenemos que conocer cómo funciona la pantalla, tenemos que conocer cómo funciona el cerebro para entender que es algo bueno, que las pantallas traen cosas muy positivas, pero que tengo que ser yo quien domine el dispositivo y él no a mí. Hay un documental que se llama The Social Dilemma, hecho por Netflix, que os recomiendo. Está Tristan Harris detrás de ello, que es lo que denominan en Estados Unidos, le llaman The Closest Thing Silicon Valley Has to Conscience, lo más cercano que tiene Silicon Valley a la conciencia, porque él ha abierto la posibilidad de que haya comités de ética en las grandes empresas tecnológicas para hablar de estos asuntos, porque es la primera vez en la historia que los hijos son menos inteligentes que sus padres. Y me refiero a inteligencia, capacidad de buscar, capacidad de discernir, encontrar dentro de toda la información y saber encontrar lo importante. Estamos en la era del exceso de información y de la falta de formación. Y encima estamos generando una sociedad que no sabe buscar lo correcto, porque ante el estímulo tu cerebro no te permite frenar, no te permite el silencio. Por lo tanto, tenemos mucho, estamos hiperestimulados, nos llegan demasiadas cosas y hay un fracaso en la gestión de la abundancia de lo que nos llega. No sabemos gestionarlo. ¿Qué creo que es lo importante? ¿Qué ideas os daría? La primera de todas, que yo la he recomendado en todas partes, en mis conferencias, en mis libros, a todo el mundo, quitar las notificaciones de la pantalla. Porque las pantallas, cada vez que nos llega algo, que puede ser un grupo del colegio de mi hijo, puede ser un grupo de amigos del tenis de los sábados, es decir, son cosas que hacen pequeñas activaciones de la corteza prefrontal que a la larga me la debilitan. Y recordemos esto, necesitamos una sociedad con una buena corteza prefrontal. Potenciar esa corteza prefrontal posponiendo la recompensa. ¿Me apetece meterme ahora a ver si me ha escrito alguien por WhatsApp? No lo hago. ¿Me apetece pedirme esta comida ahora? No lo hago. ¿Me voy a meter en Amazon y me voy a comprar esto para que me llegue mañana? No lo hago. Yo pospongo la recompensa. Mi padre, que es un gran sabio de la voluntad, siempre ha dicho, una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Por otro lado, esculpir nuestra atención. ¿A qué quiero prestar atención? Las cosas buenas de la vida suceden en la vida real, porque la vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas. Volvamos a conectar con la vida real. En plena pandemia, sí, en plena pandemia, tengamos que conectar. Durante tiempo nos han dicho, no saludes, no sonrías, no te acerques, no abraces. Y ahora yo lo que digo es, tomemos tiempo para preguntarle a la gente cómo está, de cara, sonriamos a las personas, volvamos a generar esa conexión humana que es absolutamente clave. Y no quiero terminar sin hablaros de una cosa que para mí, a pesar de que sé que es un ámbito que os va a sorprender, es fundamental. Os he contado que yo llevo varios años investigando el cortisol y siempre investigo las hormonas y la dopamina, la del placer, la serotonina, la felicidad, la oxitocina, la hormona del parto y de la lactancia. Y hace dos años me sucedió una anécdota. Acababa de nacer mi tercer hijo, yo tengo cuatro niños, y acababa de nacer mi tercer hijo y yo estaba en plena lactancia. Y estaba de baja maternal. Y me llamaron del hospital y me dijeron que estaban presentando un nuevo fármaco en Madrid y me acerqué con mi coche, yo tengo un golf muy viejo que tiene muchos años, que está medio rayado, al centro de Madrid. Me puse mona, me subí a mi tacón y me acerqué. Esto ahora os explico porque os doy este dato. Y entonces, yo iba en el coche y dejé el coche aparcado en la planta menos tres de un parking infernal en el centro. Ya me tocaba volver a dar de comer al pequeño y volví al parking. Y cuando iba andando por el parking, veo que un tipo con mala pinta me sigue. Y entonces, empiezo a ver que me sigue, empiezo a andar y digo, ¡ay, que me está subiendo el cortisol! Soy muy consciente de mis cosas y digo... Y empecé a notar que me angustiaba y que empezaba a no poder respirar y de repente, al lado de mi coche rojo viejo rayado, había un cochazo y entonces me dijo, dame las llaves. Y le dije, no, no, que mi coche es el rojo viejo, que este no es mi coche. Y entonces, en vez de darle las llaves, el móvil, la cartera, todo, me subí al coche, bajé el pestillo y arranqué. No podía respirar, me dio un ataque de pánico y encima era plenamente consciente. Taquimnea, taquicardia, no puedo pensar, corteza prefrontal, se me duerme la mano. Y me conocía todos los síntomas, pero no era capaz de relajarme. Arranqué, salí corriendo del parking y cuando subía por la castellana, llamé a mi marido casi sin poder hablar, me han atracado por la calle, y entonces, y tal. Y mi marido, ¿pero te han secuestrado? No, me ha dicho encima que se agobia, ¿no? Y yo, no, voy a casa y llegué a casa, subí corriendo y la persona que estaba cuidando del bebé me dio al bebé literalmente en brazos. Y entonces yo, corriendo, me lo puse al pecho para que pudiera comer y entró mi marido en la habitación. Pero, ¿qué te ha pasado? Y yo, con una calma sorprendente, le empecé a explicar, no, es que estaba en el parking y un tío con mala pinta. Y me dice, marido, ¿te has tomado algo? ¿Cómo te has relajado? Y digo, tienes toda la razón. Digo, este pico de cortisol tarda seis horas en bajar. Digo, ¿cómo soy capaz? Y de repente me quedé mirando al bebé y dije, ¿y si la oxitocina de la lactancia bajara el cortisol? Y esta me puse nerviosa. Me metí en internet, me puse a buscar y efectivamente, si estimulamos la oxitocina, bajamos el cortisol. Y entonces me he dedicado estos dos años a investigar la oxitocina. Como no nos podemos poner a lactar, todos los que estamos aquí, he buscado todas las maneras que existen para que podamos generar oxitocina. Y creo que nos encontramos en un momento, en un momento de intoxicación de cortisol, de incertidumbre, de caos, de miedo, de reconfiguración, de readaptación, donde hay que potenciar la oxitocina. Es la hormona de la empatía. Es la hormona de los abrazos. Lo que funciona son ocho segundos. Yo a la gente la tengo un poco cortada, porque la abrazo de ocho segundos, que la gente lleva dos años sin abrazarse, y al tercer segundo le digo, relájate que quedan cinco. Abrazos de ocho segundos bajan los niveles de cortisol. Mirar a alguien a los ojos y escucharle sin teléfono delante. Te escucho y no te juzgo. Estoy a tu lado. Me ilusiono de lo que me cuentas. Presto tiempo, dedico tiempo a hacerte feliz. Esto es la oxitocina. Es la hormona de los vínculos. Es la hormona de lo que yo llamo las personas vitamina. Por lo tanto, en esta sociedad, en este momento donde todavía hay mucho cortisol, donde todavía hay mucho miedo, donde nos estamos adaptando, volvamos a la vida real. Potenciemos la oxitocina de las relaciones humanas y convirtámonos en personas vitamina. Muchas gracias. Aplausos